Llegaste al final de un millón de momentos vividos en Uniminuto, la sede principal de esa institución que una vez más se llena de orgullo al entregar a la sociedad colombiana 1.476 nuevos profesionales universitarios, especialistas, magísters y tecnólogos preparados con las más altas competencias contribuyendo de esta manera en la construcción de un mejor país. Ese es el proceso de dejar huella. Ahora lo que esperamos a futuro es que ellos empiecen desde la comunicación, desde la ingeniería, desde las empresariales, desde la educación, ciencias humanas y sociales, las bíblicas, a dejar huella. A dejar huellas como profesionales haciendo lo que nos pidió el padre Rafael García Reyes, construir un país justo, equitativo y en paz. Son momentos, son millones de momentos. Te invitamos, graduado, a que sigas viviendo esos momentos con Uniminuto. Fueron muchos los sentimientos encontrados. Alegría, nostalgia, emoción, incertidumbre y orgullo. Ese que se ve reflejado en los rostros de familiares, amigos y compañeros. De verdad no tengo palabras para describir este momento. Muy, muy feliz porque después de tantas luchas, tantos esfuerzos, se ha llegado a una meta, la cual fue, es bastante gratificante de ver a mi hija graduada. De mucha alegría de ver que los esfuerzos no fueron en vano y de que estoy muy orgulloso de ella, porque pienso que fue una buena decisión traerla a Uniminuto para que saliera profesional. Y hoy es un día muy especial para mí. Me siento muy feliz. Es un logro más para mi familia, para mi hijo, que empieza una nueva etapa como profesional. Nuestros graduados dan testimonio de los momentos más significativos vividos en el desarrollo de su formación, ese trayecto en el que agradecen a Uniminuto por haber sido el alma mater, que aportó amplios conocimientos y enseñanzas para esta nueva etapa de sus vidas. El momento más significativo de mi carrera fue cuando recibí mi beca. Yo soy un estudiante becado y me alegra haber culminado mis estudios el día de hoy. He crecido de una forma espiritual, de una forma personal, de una forma intelectual, de una forma increíble. La verdad le agradezco mucho a la universidad por haberme dado esta oportunidad y esta beca. Muchas gracias, Uniminuto. Yo creo que el momento más significativo fue hoy, porque es la realización de un sueño no solo mío, sino el de mi familia. Creo que la universidad tiene un foque social muy bonito y a lo largo de la carrera siempre nos enseñaron la importancia de luchar por un país y de cómo como profesionales podemos cambiar el futuro de nuestro país. Bueno, el momento más significativo, pues creo que son las diferentes salidas que tuvimos de pronto a campo con todos nuestros compañeros y compañeras. Pues es muy gratificante compartir espacios diferentes al aula de clase. Pienso que Uniminuto no solamente forma profesionales, sino personas, seres humanos e integrales. Dejo una huella maravillosa, porque a través de la praxis y de todo lo que aprendí, sé que voy a ser parte de un cambio social y voy a ser parte de un proceso en una comunidad. Uniminuto cambió mi vida por completo, o sea, soy una mejor persona cada día, con una responsabilidad social de ahora en adelante inmensa y gracias a Uniminuto soy la persona que soy ahorita. El momento más importante que viví en Uniminuto fue el acompañamiento que tuve con los docentes, el apoyo de los directivos, de la doctora María del Socorro, del doctor Jefferson, en general de mis compañeros, de mi familia y de mi pareja sentimental. Uniminuto reitera sus felicitaciones a sus graduados y los invita a continuar forjando nuevos momentos de muchos que vendrán en esta exitosa etapa de sus vidas. ¡Suscríbete al canal!